Bernarda Zamora Galindo, secretaria del Sindicato de Limpieza de Zacatlán, Puebla, nos comparte un poco sobre la labor que representa y pide a la ciudadanía y turistas colocar la basura en los contenedores para evitar así una mala imagen. Bueno, les hacemos la invitación a los ciudadanos a que tiren su basura en los contenedores para que no esté sucia. Ahora sí, toda la explanada del palacio, aquí el parque o los jardines aquí enfrente del convento, pues casi la mayoría sí tiran alguna basurita, entonces por eso se hace el recorrido diario para que más o menos esté limpio. En el parque ahorita nada más, que son seis mujeres, hay unas de incapacidad, ahorita nada más están saliendo de cuatro a cinco mujeres y hacen recorrido hombres, compañeros que vienen a vaciar los contenedores todos los días, mañana, en mediodía, tarde. Impacto pues es cuando a alguien se le antoja comer algo por aquí como los tamales o eso se llegan a encontrar hojas de tamal. Por lo regular hay mucha gente que acostumbra venir a dejar sus bolsas en los contenedores, entonces pues sí, a veces se nota qué tipo de basura es y se ve que es de casa, entonces no es precisamente de alguna persona que ande aquí caminando que se le ocurrió comer algo y tiró ahí su basura, entonces sí afecta mucho porque las bolsas rapidísimo se llenan el contenedor. En tiempo de turismo, sí, sí hay más basura, sobre todo en los andadores y todo, de que sí tiran su basura. Es de los dos tipos, ya sea turista o de los mismos ciudadanos, tiran su basura. Por lo regular un poco, ahorita como no hay turismo, la gente no sale mucho, entonces no hay tanta basura grande, lo que se junta mucho es lo de los jardines, que es el arrayán que se vuela, entonces hace ver basuritas, pero no es basura grande, en sí casi recogemos más tierra y lo del arrayán. Pues invitarlos a que utilicen los contenedores para que ahí vacíen su basura.